hola que tal aquí les traigo el unboxing de justice league dark esta es la versión de que viene con la figura como pueden ver aquí está la figura de constantine aquí tenemos de un lado donde están son thing aquí tenemos la parte trasera aquí los audios que contiene los extras y acá tenemos del otro lado en la espina a satana pues vamos a sacarla para checar la figura y el blu-ray bueno pues aquí tenemos el blu-ray esta es la versión de méxico nada más que con la figura pues ven viene el blu-ray de eeuu aunque sin el slip cover nos viene en combo aquí está la espina la parte trasera y aquí tenemos el arte de los discos que como ven ahora fue nulo ni siquiera en color negro pero bueno ahora vamos a checar la figura antes de checar el menú y aquí tenemos la figura de john constantine como ven está muy muy bien detallada vamos a hacer para que se vea un poco más la la figura ahí pueden ver la cara se ve muy bien aunque los dedos no me gustó mucho como como quedaron pero bueno la cara fue la que quedó mucho mejor y bueno ahora vamos a checar el menú del blu-ray del blu-ray del blu-ray el blu-ray del blu-ray del blu-ray del blu-ray